Hola amigos, soy el Gatotón. Hoy voy a aprender con mi mascota Floppy a montar en columpio. Es la primera vez que lo voy a hacer en mi vida. Sabéis que ya tengo 3 añitos y tengo un poco de miedo a las alturas. Lo voy a intentar amigos. Para montar en columpio no olvides tener siempre a un familiar o un amigo que esté contigo para que no tengas problemas y sobre todo para mantener la seguridad. Yo tengo aquí a Floppy que me estará controlando todo el tiempo. Montar en columpio es un sueño para mí. Es algo que siempre he querido hacer. Y es la primera vez que voy a enfrentarme a ello ya que me da mucho miedo las alturas. Pero no olvidéis hacerlo siempre con seguridad amigos. Vamos a ello, voy ya sin pensar, no quiero pensar más. Que entre más pienso más miedo tengo. Voy a ello, voy a ello, voy a ello. Vamos Floppy, vamos a montar en columpio. Vamos a pasar genial. Así montaba, así, así, así montaba en el columpio. Así montaba, así, así, así montaba que yo lo vi. Así montaba, así, así, así montaba en el columpio. Así montaba, así, así, el gato todo montaba así. Vamos, más fuerte Cuidado, no tanto, no tanto, no tanto Que me caigo, que me caigo, que me caigo Que quiero montar Madre mía, que me caigo, que me estoy mareando Me estoy mareando, me estoy mareando Así montaba, así, así Así montaba en el culumpio Así montaba, así, así Así montaba que yo lo vi Así montaba, así, así Así montaba en el culumpio Así montaba, así, así El gato todo montaba así De Dios es tan alto que voy a vomitar, voy a vomitar para allá, para allá, para allá, no quiero más, 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 no quiero más. Así montaba, así, así, así montaba en el culumpio, así montaba, así, así, así montaba que yo lo vi. Así montaba, así, así, así montaba en el culumpio, así montaba, así, así, el gato todo montaba así. para allá eso asi así montaba que yo lo vi así montaba en el columpio Así montaba, así, así, así montaba que yo lo vi Así montaba, así, así, así montaba en el culumpio Así montaba, así, así, el gato todo montaba así ¡Oh! ¡Más fuerte! ¡Cuidado! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que quiero montar! ¡Madre mía! ¡Que me caigo! ¡Que me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! Así montaba, así, así, así montaba en el culumpio Así montaba, así, así, así montaba que yo lo vi Uff, qué mareo tengo, qué mareo tengo, tengo un mareo terrible Esto ha sido muy mal, muy mal, no quiero volver a montar ya el columpio Si te ha gustado este vídeo no olvides dejar un like y suscribirte al canal Y me voy a la cama que estoy muy mareado, estoy súper mareado Y no puedo estar así tan mareado, me quiero ir a la cama, me quiero ir a la cama ya Estoy mareado y me caigo solo a la suelo, me caigo solo a la suelo Me caigo solo a la suelo, estoy muy mareado, me voy muy mareado, me quiero ir a la cama No